Música Como vento llena de agua, ahora pude sacar un poco, pero bueno, no se termina más. El tema es que la persona que vive acá es una mujer de 82 años, te podes imaginar. Decías, menos mal que no estaba. Estaba, se había ido a la casa de mi hermana temprano. En remis, antes de que empiece a llover. Así que, bueno, nada, esta es la situación con la que nos encontramos. Por lo general, de acá para allá, los vecinos, cuando llueve un poco, se inunda todo. Hoy la calle no se veía. De acá de la casa mi mamá no se pudo levantar nada, ya te digo. Para poder entrar tuve que esperar que baje el agua de la calle, porque de hecho las puertas no se podían ni abrir porque hacían tope con el agua. Entró agua hasta en la primera parte de abajo de la heladera. Música No sé, empezó a llover y cuando quise acordar estaba el puesto caído sobre el auto. Muy rápido, fue en cinco minutos. No había tiempo a nada. ¿Pero vos qué hiciste? ¿Tinaste a salir cuando viste que se ve? No, yo estaba adentro. No, es que en ningún momento se movió. Cayó de una. Sí. No, no, no. ¿Pero vos te caíste con el puesto o no? Sí, yo estaba adentro. ¿Cómo hiciste para salir? Me ayudaron los chicos de la ferretería a salir. Porque habían quedado las puertas trabadas, así que me ayudaron ellos a salir. ¿Por dónde te sacaron? Por la puerta. Sí, sí, por suerte, pero lo que pasa es que de adentro había quedado trabada con las otras puertas, con las exhibidoras, así que no se podía abrir. Se larga a llover, las piedras no les exaltan, qué sé yo. Me dice, amor, ¿estaban bien? Qué sé yo, y se miraba por la ventana. Pero fueron cuestión de segundos, que eso me dice, amor, ¿estás bien? Se vuela el techo y se cae toda la carga, absolutamente todo, arriba de la colcheta del lene. Y así quedó destruida. Yo creo que sí estaban ahí durmiendo en la cama, porque encima, hace dos meses nomás empezó a dormir en la cama. Justo esta noche no durmió la misma vez. Así que agarramos a Nelon, volvimos y empezamos a sacar las cosas como podíamos. Bueno, ya estaba todo perdido, pero... No, viste cuando decís esas cosas de la vida que por algo pasan, yo creo que no estaría que hablando con ustedes, porque eso, viste, es una tragedia terrible.